El Movimiento de Custodios de Tierras Urbanas de Mérida y sus distintas plataformas de lucha se concentraron en la Plaza del Espejo de la Ciudad de Mérida, estableciendo un recorrido que tuvo como sitio final las instalaciones de Fundalán Navial, Fundación Laboratorio Nacional de Vialidad, la cual es responsable de realizar los estudios de suelo en las zonas a vivir, que fueron decretadas en 9 de diciembre del año 2011 por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Rechazando el ritmo de trabajo de Fundalán Navial, nosotros decimos que cuando el comandante Chávez está, aún cuando está luchando contra su enfermedad, está a toda hora pendiente de que el pueblo esté recibiendo los resultados de la gestión de gobierno. Y mientras tanto tenemos en las instituciones funcionarios que parecieran no entender que lo que viene es la profundización revolucionaria. Por eso nosotros hoy estamos acá en la sede de Fundalán Navial, exigiéndole a los compañeros que trabajan en esta institución que se pongan a tono con el pueblo, que marchen al ritmo de las órdenes que está dando el comandante Chávez y que de inmediato se aboquen a hacer los estudios de suelo para que entonces pueda procederse a la continuidad de los procedimientos técnicos que corresponden para que en las áreas a vivir se pueda pasar a construir la vivienda, ya que el comandante Chávez ha dado todo. Promovió la ley, promovió la ley, los custodios denunciamos los terrenos, el comandante Chávez nos dio respuesta, se publicaron las áreas a vivir y no vamos a aceptar que la burocracia o el entreguismo de algunos funcionarios en algunas instituciones vayan entonces a burocratizar todos los procedimientos que se deben ejecutar. El pueblo está en la calle, nosotros estamos aquí en Fundalán Navial y no nos vamos a retirar de acá hasta que los responsables de esta institución no se comprometan, no le pongan fecha al inicio de los estudios de suelo que tienen que hacer en las áreas a vivir decretadas por el comandante Chávez. Además el movimiento de custodios celebra hoy dos años de aniversario, recordando que en el año 2010 en la Plaza Bolívar empezó la lucha y se concretó el Pacto Revolucionario donde prometieron no descansar hasta cumplir con todas las familias que requieran una vivienda digna.